Esta actividad se enmarca justamente en el 3 de junio, el Ni Una Menos, y una serie de actividades que se van a desarrollar durante el mes. Y pensamos en esto no solamente desde la perspectiva de lo que significa el Ni Una Menos en un sentido de conmemoración, sino que también que las mujeres puedan generar su autonomía, su empoderamiento a través de lo que es la economía social, de poder ofrecer sus productos, generar sus propios ingresos, también mostrar sus talentos, lo que implica las artesanías, y en este sentido el club también se ve involucrado y el departamento de género fundamentalmente, que es quien organiza la actividad. Bueno, contanos un poquito de esta actividad, de todo lo que han traccionado y la cantidad de gente que está participando. Bueno, buenas tardes. Sí, esta es la segunda edición que se hizo de la feria. La primera, gracias a Dios, tuvo muy buena repercusión. No nos acompañó el clima como hoy, que tampoco, pero aún así tuvo buen margen de gente. Entonces, bueno, estaban tan entusiasmadas que organizamos una más, como dijo Silvina, ¿no? Haciendo hincapié en esto, en poder dar una mano para que puedan mostrar sus producciones, sus emprendimientos. Y gracias a Dios, la gente del club también lo percibe de muy buena manera, porque quienes traen, los deportistas, madres, padres, que traen a los chicos. Y estamos viendo que llegan, dejan a los chicos en las diferentes disciplinas y también tratan de colaborar. Y es una actividad distinta también, porque entusiasma también venir al club y decir, te das una vueltita, y aparte también a principio de mes. Así que, bueno, la idea es esa también, ¿no? Ayudar a la vida social del club y ayudar también a las emprendedoras. Bueno, ¿están preparando alguna otra acción? Nosotros sí estamos trabajando a pleno con las capacitaciones, con lo que es inferiores, con todas las disciplinas. Ahora en julio se dio una capacitación sobre suicidio. Otra, nuevamente, sobre la ley Micaela, porque con la ley Micaela venimos trabajando ya hace bastante. Pero hacer muchas disciplinas, por ahí obviamente vamos por... Arrancamos con inferiores, después estuvimos con primera, y ahora en julio ya arrancamos con las demás disciplinas. Gracias.